En ese vaso hay dos hielos esperando un poco de ron La cafetera está llena y nos falta un borbón Te estuve esperando pero ya no pude más Y creo que ya no volverás Encontré en tus cajones ese anillo que te compré Y en la maleta vieja ha rumbado el quinque El mechero con el que encendió tu piel Y creo que ya no pasará La luna me ha dicho tu nombre sentada en alta mar Y el brillo de tus ojos en las estrellas quedará Por la ventana esperaba tu llegar Pero creo que ya no vendrás La luna me ha dicho tu nombre sentada en alta mar Y creo que ya no escucharás La luna me ha dicho tu nombre sentada en alta mar Y el brillo de tus ojos en las estrellas quedará